Bienvenidos sean buscadores a la biblioteca de Arabia. Mi nombre es Aileen Flanagan y soy la bibliotecaria. En los pasillos de este recinto se encuentra albergado todo el conocimiento que nos ha sido legado a través de los libros. Gracias por visitarme una semana más. La parte sombría del año ha llegado, así que durante esta época tenebrosa la biblioteca abre uno más de sus pasillos para todos aquellos amantes del terror y del misterio. Los fantasmas y espíritus japoneses son únicos en su tipo, forman parte importantísima en su cultura. Dentro de la mitología y el folclore japonés existe un amplio abanico de seres sobrenaturales que van desde el clásico fantasma que acechan los rincones de la casa, pasando por demonios, espíritus con forma humana y animal e incluso objetos que después de 100 años cobran vida. En esta ocasión hablaremos de aquellas historias que han hecho temblar a más de uno mientras se encuentran en un sitio público. Acompáñame a conocer Leyendas Urbanas de Japón. Kuchisake-Onna Pues es en estas circunstancias en las que podrías toparte con la temible Kuchisake-Onna. Se cuenta que esta historia data del Japón feudal, época en la que vivió un samurái que imponía respeto con su mera presencia y temor por sus habilidades con la espada. Tenía por esposa a una bellísima mujer, que era su orgullo, pues sabía que era admirada y deseada por muchos. La intriga política y una remarcada ansia por el poder entre la familia imperial hacía que el país estuviera constantemente inmerso en guerras y en revueltas civiles. Así que el samurái, cumpliendo con su deber con el señor que servía, pasaba largos periodos fuera de su casa, tiempo que su mujer aprovechaba para darle rienda suelta a sus deseos. Por los alrededores de la casa se hablaba de hombres que entraban y salían a cada día. Los rumores llegaron a oídos del samurái, quien colérico regresó a su casa, solo para encontrar a su bellísima esposa en brazos de otro hombre. El hombre, cegado por los celos y la ira, tomó su espada y con ella, de un solo tajo, cortó la boca de la desdichada mujer, mientras le gritaba frenéticamente, ¿Crees que eres hermosa? ¿Quién pensará que ahora eres hermosa? La mujer falleció, pero su espíritu no pudo encontrar la paz, transformándose en un demonio lleno de odio y de rencor. Con sed de venganza que acecha a los desafortunados que se topan con ella. Se cuenta que la kuchisake ona suele aparecer con la cara tapada. Algunos dicen que lleva un cubrebocas y algunos otros una bufanda. El espectro aparecerá cuando menos lo esperes y te preguntará si es bella. Si respondes que no, te cortará la cabeza con unas grandes tijeras. Pero si respondes que sí, se quitará la máscara y volverá a preguntar. Si respondes que no, te cortará a la mitad. Pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la sonrisa para que seas igual a ella. Es imposible correr o escapar, ya que si lo intentas, ella aparecerá frente a ti y no se irá hasta que conteste su pregunta. Algunas otras versiones dicen que si respondes que llevas prisa, esto dejará al espectro confundido, dándote el tiempo suficiente para escapar. El tequeteque El metro es uno de los medios de transporte con mayor afluencia en el mundo. A diario, miles de personas transitan por sus estaciones y vagones. Sus andenes han sido protagonistas de historias entrañables, llenas de alegría, pero también de trágicos momentos. Cuando las estaciones se vacían y los últimos viajeros se esperan en los andenes por los trenes que los llevarán a su destino, pueden ser testigos de eventos paranormales e inexplicables. O tener el infortunio de cruzarse con el tequeteque. Se dice que el tequeteque es el espíritu de una chica que en vida era muy introvertida, lo que hacía que sus compañeros se aprovecharan de eso para ser malvados con ella. Hasta que un trágico día, las bromas fueron demasiado lejos, provocando que ésta cayera a las vías del tren perdiendo la vida. Ante el horror de la situación y el temor de ir a prisión, los jóvenes decidieron decir que la joven había decidido tomar su propia vida. Pasó un tiempo y cuando se habían olvidado del asunto, el karma regresaría a cobrar su factura. Y es que mientras esperaban el tren, comenzaron a escuchar un extraño sonido que parecía estar cada vez más cerca. Solo para descubrir a un espectro con la forma de su compañera, cuyo cuerpo se arrastraba por el piso. Presos del pánico intentaron huir, pero el espectro era más veloz. Con un rápido movimiento los cortó, dejándolos en la misma condición que él. Desde entonces, el tequeteque, nombre que proviene del sonido que realiza el fantasma al arrastrarse moviendo los hombros y las manos, baja por las estaciones solitarias, esperando por nuevas víctimas. Así que si en la soledad de las estaciones escuchas un ruido similar, será momento que comiences a escapar. Si no quieres, toparte con el vengativo tequeteque. Las grietas dentro de la casa son uno de los problemas más comunes. Estas pueden tener diferentes orígenes, como es la humedad, poco mantenimiento o una mala construcción. En los casos más severos, podrían indicar daños en la estructura de la casa, que podrían poner en peligro a sus inquilinos. Pero en Japón, tener grietas en los muros de la casa también representa un peligro de índole paranormal, pues se dice que en estos lugares suele esconderse un espíritu maligno que toma la forma de una niña, que suele esconderse entre los muebles, tras las puertas o en las grietas de la casa, en busca de alguien para jugar a las escondidas. Si la persona acepta jugar con ella, la próxima vez que vea los ojos de lente, que estará escondido en uno de estos agujeros o grietas, será arrastrado a una dimensión demoníaca de la que nunca podrá escapar. Por lo que los japoneses se toman muy en serio la reparación de las grietas dentro de sus casas, pues saben que la más mínima de ellas puede convertirse en una puerta para que este espectro ingrese a su casa, desatando el terror y el infierno a su paso. ¿Cuál de estas historias fue tu preferida? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Ahora, ya puedes recorrer los pasillos de la biblioteca. Solo ten cuidado, que los espíritus que habitan en ella pueden ser un tanto revoltosos. Que no te extrañe si escuchas susurros o pasos acechándote, o miradas penetrantes, vigilándote desde los rincones. Que Arabia guíe tu búsqueda. Recuerda que podrás encontrar un video cada viernes. Si te gustó este video, te pido regalarle un like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que creas que pueda interesarle. De esta manera, la biblioteca llega a nuevos buscadores. Tampoco te vayas a ir sin suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. También te dejo mis redes sociales donde comparto información adicional de cada uno de estos videos y donde podemos tener un contacto más directo. Espero verte de nuevo cuando regreses ese libro. Hasta la próxima.